En esta tarde de encuentros nos corresponde presentar el libro Pensamiento Económico de Hugo Chávez, del escritor andaluz Alfredo Serrano, a cargo del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturrisa López. Buenas tardes. Bueno, esto no es exactamente una presentación. Aquí hay que agradecerle en primer lugar a Alfredo, que nos acompaña acá por la gentileza de acompañarnos hoy, lo que implica que pospusimos unos cuantos días esta actividad. Él accedió a que lo hiciéramos en el contexto de la jornada de cierre de este extraordinario encuentro de la Red de Intelectuales Artistas y Movimientos Sociales con motivo de sus primeros diez años. Nuestro presidente estaba, lo había dicho públicamente, estaba muy interesado en estar presente cuando se, bueno, cuando habláramos, cuando presentáramos públicamente este libro, como efectivamente lo estamos haciendo hoy. Alfredo Serrano es no solamente doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, de España, con estancias predoctorales en Italia y Quebec y estudios postdoctorales en Canadá, sino que tuvo la oportunidad de estar muy cerca del comandante Chávez durante unos cuantos años, de manera que lo que aquí está recogido como su pensamiento económico no es el producto de un estudio que es absolutamente legítimo también, ¿no? Eso no le resta ningún valor, pero más bien esto le da singularidad a este estudio. Me refiero a que no le resta ningún valor a los estudios que se hacen desde afuera, ¿no? Desde la distancia, con acceso a algunos documentos. Este es un libro que tiene la singularidad de tener el conocimiento de este pensamiento que fue desplegándose progresivamente a lo largo de estos años. Es parte de la vivencia del propio Alfredo, ¿no? Entre otras cosas, bueno, es un libro bastante grueso. Aquí hay un extraordinario trabajo de compilación, pero hay mucho más que eso. Aquí hay un trabajo de ordenamiento, ¿no?, de síntesis en algunos casos, de cómo fue evolucionando el pensamiento económico del comandante Chávez, de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías. Y ahí, hacia el final del libro, hay una sugerencia, se detiene, Alfredo, una sugerencia que me parece de lo más actual, valga el lugar común, ¿no? Es un libro literalmente actual, sobre todo en estas circunstancias en las que esta es una, como sabemos, como hemos estado discutiendo en algunas de las mesas durante estos días de encuentro de intelectuales, esta es una revolución a la que se le plantean una serie de desafíos en el campo económico verdaderamente importantes. Entonces, contar con este instrumento, con esta herramienta para armarnos, para dar esa batalla, para irnos a la ofensiva inclusive, es no solamente fundamental, sino que es algo que se agradece, Alfredo. Decía que si al final de su obra Alfredo Serrano se detiene, en una sugerencia que me parece a la que hay que prestarle mucha atención, que es que el chavismo no solamente constituye una identidad política, sino también una identidad económica, ¿no? Esto tiene... Porque hay como la idea de que el chavismo como sujeto social, como sujeto histórico, como corriente, y bueno, por supuesto su líder a la cabeza, el comandante Hugo Chávez, es poco menos que capaz de producir saber, de producir conocimiento, de producir teoría. Esta es una obra que desmiente ese lugar común y lo desmiente de manera categórica, de manera ejemplar. Por eso es tan importante una obra como esta hoy día y por eso, bueno, nos contenta, por eso nos alegra tanto tener a Alfredo acá, que hayamos podido hablar, aunque fuera unos breves minutos, junto con nuestro presidente Nicolás Maduro aquí presente y por supuesto teniendo el honor de que nos acompañen los alrededor de 130 intelectuales de 35 países del mundo. Bueno, eso era fundamentalmente lo que teníamos que decir. Y en palabras del Ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Reinaldo y Turrisa, haciendo una breve síntesis de la importancia del aporte del pensamiento político, económico, del comandante eterno Hugo Chávez en la creación de este libro. Seguimos escuchando el audio ambiente. ...que viene del entrañable México, procederá a dar lectura del documento del encuentro de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Disculpa, sería bueno bautizar el libro, ¿verdad? Antes. Y escuchar, propongo, escuchar a Alfredo, que es el padre de este niño, del pensamiento económico de Hugo Chávez, que nos haga alguna reflexión para proceder a bautizarlo. Hoy es un día especial, 13 de diciembre. Hoy se están cumpliendo, a las 8 de la noche, se cumplirán 20 años del encuentro del comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez. O sea, que es un día muy especial, es un regalo al encuentro del 20 aniversario de esos dos titanes de la Revolución Latinoamericana. No sé si Alfredo quisiera decirnos algo. Alfredo. Bueno, buenos días a todas, todos. Gracias. Primero, dar las gracias a mucha gente y quería empezar simplemente por Gis21, que creyó directamente en el proyecto desde el primer día y quería agradecer explícitamente a Jesse Chacon y a Corauri como apostaron en el proyecto, igual que la editorial Badell, que casi sin pensarlo dieron el ok a una obra de las que son difíciles de apostar del principio, en tanto es bastante inusitado hablar de economía y de Chávez. Está poco trabajado en la literatura. Quería dar las gracias también al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Planificación, al propio presidente, a los presentes, por dejarme, sobre todo, compartir con vosotros, abrir una ventana. Abrir una ventana para mostrar el pensamiento de Chávez desde Chávez. Es muy común acudir a los pensamientos económicos o políticos desde teorías ya preexistentes. Y creo que el comandante Chávez lo que nos enseñó es que se puede ir construyendo un pensamiento lentamente, a fuego lento, pero no solo para construir un paradigma teórico que lo construyó, sino para transformar la realidad cotidiana del pueblo venezolano y además para tener un fuerte impacto en América Latina y a nivel internacional. El libro simplemente lo que hace es un recorrido de Chávez pensando desde que es niño hasta pasando por la academia, ese Chávez ya que tiene que salir del laberinto neoliberal cuando él escribe en la cárcel de Yare su texto, o la propuesta constitucional en la agenda alternativa bolivariana y todos los vericuetos por donde ha tenido que pasar. Porque para Chávez no había planificación en el futuro si no se resolvían los problemas en el presente. Era para mí una de las cosas más llamativas, la economía de la hora. Para Chávez es fundamentar la urgencia y en un país asediado por la herencia neoliberal y asediado por internacionalmente y nacionalmente, Chávez sabía que siempre había que responder virtuosamente a la sala situacional económica. Eso de lo que era resolver el ahora para pensar en el mañana. Y creo que este momento es un lindo momento para volver a pensar en el ahora, siempre para seguir construyendo, como él mismo decía, saltando en adelante. La obra simplemente es un abreboca para invitar a los venezolanos que sigan disputando el pensamiento económico de Chávez. Chávez construyó un pensamiento económico, un paradigma económico propio. Y creo que incluso para rescatar muchos conceptos muy sui generis, que no pueden ser despreciados ni que nos dejemos despreciar a nivel internacional. Construyó un estado de las misiones. El estado de las misiones no se negocia, no es un estado del bienestar, no es un pacto con el capital transnacional. Chávez entendía que solo una revolución hacia adentro no se puede hacer si esta no va acompañada con una revolución hacia afuera. Por eso pasar del consenso de Washington, o disenso, con o hacia el consenso bolivariano, es entender que solo con una alianza bolivariana era posible resistir al capital transnacional. Son muchas aristas que creo que nos deja Chávez no solo para pensar en el pasado, sino como un legado programático hacia adelante. Simplemente era eso. Gracias. Bien, palabras de Alfredo Serrano Mancilla, el autor del libro Pensamiento Económico de Hugo Chávez, al que también tuvimos la oportunidad de entrevistar. Este es un libro que cayó en mis manos hace un mes, gracias a Manuel Badel. No sé si está Manuel Badelero. Allá está Manuel Badel hijo. Un saludo a tu padre. Un saludo a tu padre, gran intelectual, revolucionario, amigo del comandante Chávez, muy leal al comandante Chávez. Y aunque puede intimidar por lo robusto que se ve, es un libro que se lee con mucha facilidad porque tiene el relato chavista, porque tiene el espíritu chavista. Y uno va transitando el camino desde el pensamiento de resistencia antineoliberal, en nuestro país, con la agenda alternativa bolivariana, con el libro azul que escribió Chávez en el año 90, cuando era mayor del ejército. Tenía apenas 36 años. Ya aquí comienza a transitar el camino de un pensamiento económico propio, dentro de la doctrina de Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Y luego con la agenda alternativa bolivariana, enfrentando el neoliberalismo dentro del país, que destrozó Venezuela en la década del 90 y nos destrozó a todos en América Latina. Afortunadamente ya salimos de eso, pero salimos nosotros del neoliberalismo en buena parte de América Latina y se fue como un virus maligno a tomar el cuerpo de Europa. Afortunadamente los pueblos de Europa también están reaccionando. Luego viene el pensamiento contra el ALCA. Exactamente. Hace 20 años, mientras se reunían y conocían Fidel y Chávez en La Habana, exactamente en Miami, al frente, 90 millas al frente, estaba reunida la llamada Cumbre de las Américas. Era Clinton presidente. Y a nombre de Bolívar pretendían sellar un pacto de recolonización económica de América Latina y del Caribe. Y abraban a nombre de los pueblos. Y allí los dos gigantes, como especies de profetas, dijeron, eso no va. El ALCA, al carajo, no al ALCA, dijeron como una voz solitaria allá en la Cuba del periodo especial. En la Cuba del periodo especial. Del 94, que estaba escurgiendo con el pueblo heroico de Cuba. Y se empezó a desarrollar el pensamiento que desenmascaró el ALCA y que culminó, ustedes saben, 11 años después, en el 2005, con la derrota del ALCA en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, allá con Néstor Kirchner, Lula Tabaré y los pueblos del mundo. Yo quiero agradecer a nombre de Alfredo, economista, estudioso de la economía, profesor, universitario, que viene de Barcelona, de Andalucía. Quiero agradecer. Este aporte que nos da, es invaluable, como dice, realmente, extraordinario. y yo llamo a la juventud venezolana y llamo a todos, los patriotas, los revolucionarios, a que empecemos a construir una nueva escuela del pensamiento económico para el siglo XXI. Y rompamos definitivamente con los dogmas del pensamiento único neoliberal, con la tecnocracia. Gracias. Vamos a proceder a su bautizo, ¿verdad? para que este niño esté bendito de la mano de los pueblos. Agua. En estos momentos procede el presidente de la República en compañía del autor del presidente de la República. Aquí tenemos un padre. Cataloga el jefe de Estado como invaluable para bautizando bautismo. ¿Bautismo de quién? Del libro. Ah, bueno. Para el siglo XXI. De esta manera que ha bautizado el libro Pensamiento Económico de Hugo Chávez, luego las palabras del presidente de la República. Y es otro aporte literario, otro aporte de investigación, otro aporte científico desde las ciencias sociales a la construcción de esos nuevos paradigmas, de esas nuevas formas de relaciones humanas que surgen promovidas por este proceso revolucionario. Adelante, camarada. Gracias.